Miren y consultamos un médico especialista en infecciones quien explicó las características de la bacteria Ralstonia piquetti y cómo afecta la salud de las personas que la contraen. Según el coordinador del comité de infecciones del centro médico Inmanaco, la bacteria Ralstonia es una bacteria que puede contaminar insumos o dispositivos utilizados a nivel hospitalario como catéteres por ejemplo, líquidos endovenosos, medicamentos y la razón por la cual ella puede contaminarlos es que puede evadir muchos de los filtros utilizados para esterilizar este tipo de insumos. Yo creería que es la hipótesis más fuerte con respecto a los casos que tenemos aquí en la ciudad de Cali. El experto asegura que la bacteria no es contagiosa, pero que si no se trata a tiempo, sí podría llegar a ser mortal. No es una bacteria muy virulenta, eso quiere decir que no es una bacteria que tenga esa capacidad de transmitirse entre pacientes de una manera importante como existen otras bacterias en el ambiente hospitalario, pero también es importante mencionar que si esta bacteria está directamente en la sangre pues va a generar un cuadro infeccioso que potencialmente puede causar la muerte de un paciente. Explicó también que la Ralstonia es una bacteria fácil de combatir. Esta bacteria por lo general es sensible a los betalactámicos que son el tratamiento de elección y los betalactámicos son un grupo de antibióticos que normalmente los podemos encontrar en el ambiente hospitalario. Están disponibles en una institución hospitalaria. En el último comunicado de la Secretaría de Salud del Valle, se confirmó la primera muerte atribuible a la bacteria. Otras 94 personas han presentado síntomas por la Ralstonia.